A las 4 y 28 minutos de la tarde, abrimos tiempo de debate y de tertulia con nuestros invitados, José Félix Collazos, Rosa Marina R.A. y Tomás Hierro, a quienes damos la bienvenida y felicitamos el año. José Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias y feliz año igualmente. Eso es, esperemos un buen 2014, ¿verdad? Bueno, no es muy difícil que sea mejor que el 13. Ojalá, o al menos en el apartado económico parece ser que podría ser mejor. A ver, Rosa Marina R.A., ¿cómo estás? Bienvenida. Pues encantada de volver a reinaugurar amistad y gente, mi tertulia y muy a gusto de veros otra vez. Gracias, Rosa Marina. Y con un nuevo año que no te quepa la menor duda que peor siempre puede ser, pero espero que no. Ojalá, ¿verdad? Tomás Hierro, ¿qué tal? Buenas tardes, Tomás. Pues muy bien, también encantado de reencontraros y de empezar el año con ilusión, que yo creo que es lo último que podemos perder. Así es, bueno, pues con estos buenos propósitos e ideas para el año presente, que acaba de comenzar, comenzamos también nuestra tertulia, que nos hace mirar al fin de semana, como decía al principio, a dos escenarios muy claros, dos focos informativos que nos acercan a Bilbao y también a Madrid. Hace, bueno, pues apenas una hora hemos conocido que el juez ha decretado ingreso en prisión para los ocho detenidos la pasada semana, supuestamente pertenecientes a ese denominado frente de las cárceles. Dos de los ocho, como saben ustedes, viven aquí en Navarra y fueron detenidos en el barrio de Bustín Churí y en Burlada. Analizamos esta última cuestión que acabamos de conocer prácticamente y también, por supuesto, la manifestación del pasado sábado por la normalización política y por la paz. Una manifestación que, bueno, como saben ustedes, tiene consecuencias y que, por supuesto, tiene diferentes valoraciones por parte de los distintos grupos políticos. José Félix Collaces, nos fijamos en esa manifestación, en esas imágenes, en esas miles de personas que se dieron cita en la capital vizcaína, en principio por la paz. Esto ha supuesto también, bueno, pues ciertas disensiones entre Sortu y el Partido Nacionalista Vasco que apoyaban esta protesta. Bueno, yo creo que las disensiones que tienen ha sido que el PNV ha dicho que no ha sido muy leal, pidieron silencio, efectivamente ha habido algunos gritos, y Fernando Barrena hoy hacía una declaración diciendo que si había habido alguna agresión, como entendiendo que una convocatoria se hace a medias, que si había habido agredido ellos también se sentían agredidos, lo cual para ellos es mucho decir. El lema de la marcha, que yo recuerdo, era por los derechos humanos, por la paz y por la convivencia. Desde luego yo no creo que haya nadie en este país que no quiera afirmar eso. Luego los matices, como en todos los temas, son importantes, pero bueno, a priori eso es la expresión de una sociedad que ha sufrido mucho, efectivamente, no tan polarizada, quieren decir que hay dos bandos, yo creo que hay muchos bandos en todo este conflicto, en toda esta historia y en este país, muchos bandos tantos como personas, como ideas, muchos nos hemos visto en medio, y creo que lo que sí demuestra es efectivamente la expresión de pedir a nuestros responsables, pero a todos, por favor, que hagan lo que tengan que hacer, pero que creemos que esa sociedad quiere superar el pasado, vivir en paz, sin perder la memoria, por supuesto, y quiere un futuro. Y vuelvo a repetir, ¿quién no va a afirmar eso? Eso es un lema. Bueno, pues esa es la manifestación que nos llevó a mirar a Bilbao con detalles, sin duda, el sábado. ¿Qué consecuencias puede tener esta protesta multitudinaria? El ministro del Interior ya ha asegurado, bueno, que mientras ETA exista, de alguna manera, la política de dispersión de presos se va a mantener. ¿Qué consecuencias vislumbras de esta protesta, Rosa María? ¿Cómo lo ves? Yo esta mañana estaba pensando en esto y realmente me tranquiliza vivir en un estado de derecho en el cual no hay consecuencias de ningún tipo por una manifestación, de no ser que alguien comenta una violencia, en cuyo caso es una cosa muy concreta. Además, pues yo no quiero un país en el que se legisle a golpe de manifestación, ni de un lado ni del otro. Por lo tanto, yo pienso que consecuencias, consecuencias ninguna. Lo que me dices es que ojalá en todo momento haya unos gobiernos sensibles a la voz, vamos a llamar, de lo que se pide en la calle. El problema es que cuando lo que se pide en la calle, unos piden eso, los que están en casa, tal vez no estén pidiendo lo mismo, por lo tanto, es muy complicado lo del decir que una manifestación representa a quien está en la manifestación. En ese sentido, yo no creo que haya, a la pregunta que he dicho, consecuencias. En mi opinión, hombre, me parece muy fuerte lo que se decía, no importa tanto el que ETA se desarme o el que ETA se disuelva, como que el gobierno cambie de política penitenciaria. Pues me parece que es una frase muy curiosa. Pues supongo que la política penitenciaria seguirá estando ahí hasta que se legisle, porque se decide legislar de otra manera y, mientras tanto, creo que es más importante lo otro. Por lo tanto, te quiero decir que, bueno. ¿Cómo analizas, Tomás, esta situación, la actual, con este comienzo de 2014, cargado de matices y de diferentes expresiones en el marco de la lucha antiterrorista o en el marco de lo que puede ser la política penitenciaria o todo el entorno del entramado de la banda terrorista ETA? ¿Cómo analizas estas imágenes, esos gritos, también esa unión, en este caso, de PNV y SORTU, y la respuesta, por otra parte, negativa del Parlamento de Navarra, de varios grupos como es UPN y Partido Popular, y la abstención del PSN hoy a la hora de valorar esta protesta? Hombre, hablar de una manifestación de más de 100.000 personas, calificándola como, y lo digo bien alto, de anécdota, puede parecer un escándalo. Puede parecer un escándalo porque 100.000 personas han ido allí conscientemente a reivindicar algo. Pero lo que sí quiero es relativizar la manifestación en el sentido de que creo que es uno más de los muchos episodios que se han producido y que se van a seguir produciendo en los meses e incluso años siguientes dentro de lo que es un proceso que trata de arreglar la convivencia en un país que ha sido radicalmente rota desde hace más de 40 años. Y probablemente, no sé si hacemos bien, pero quizá magnificamos la importancia de estas manifestaciones si perdemos el trasfondo del asunto. Como decía José Félix, es difícil no estar de acuerdo con un lema de ese tipo, pero es de tanta ambigüedad, porque claro, quienes han estado apoyando el terrorismo de ETA, jaleándolo por activa y por pasiva, que ahora hablen de derechos humanos, a mí me parece de verdad un sarcasmo. Entonces, creo que estamos en un momento en que el lenguaje se está prostituyendo de tal manera que a lo mejor estamos olvidando lo esencial. Palabras tan importantes como decencia, ética, convivencia, respeto, perdón. Yo alguna vez he dicho, y también en este plató, que una situación tan compleja como esta no se puede solucionar solo a través de decreto, a través de decisiones del gobierno, aunque sin duda alguna el gobierno, los gobiernos, tienen una responsabilidad preferente, sino que tiene que haber ahí una connivencia de fuerzas y de diálogo. Yo me estaba acordando este fin de semana de ese libro y ese poema que conocéis todos de Blas de Otero, Pido la paz y la palabra. Yo creo que nunca, como ahora, es tan necesario el uso de la palabra. La palabra para mí no es grito, la palabra es diálogo, la palabra es cesión. Cuando ayer veía declaraciones de Fernando Barrera, dirigente de Sortu, hablando de queremos hacer morder el polvo, estoy encontrando palabras que tienen una connotación bélica que me recuerda declaraciones recientes y creo que ese no es el camino. Mira, Tomás, ahora que has dicho, cuando yo me encuentro ante una situación siempre intento volver y me voy a los precedentes y entonces recuerdo que cuando todos pensábamos en un momento parecido a este, que pudiera ser el que ya pusiera fin a una situación de terror que hemos tenido, yo recuerdo que entonces se hablaba de que llegaría el momento en que necesitaríamos esa filigrana, esas personas que fueran capaces de manejar una situación con inteligencia, con prudencia, con dedicación, pero siempre se dijo una cosa y en eso yo creo que estábamos de acuerdo todos, que siempre con el cuidado y el respeto para que no sufrieran las víctimas. Ayer, ¿creéis que las víctimas no sufrieron? Mira, hoy he oído las voces de un representante del PNV diciendo que las manifestaciones del Partido Popular, el Gobierno, no sé qué ha dicho, eran delegnables y repugnantes, pues las mismas que las de las víctimas. Está llamando a repugnantes y delegnables también a las manifestaciones de las víctimas. Creo que aquí hay algo que hace falta. Tú te acordabas de ese poema y yo me acordaba de Tiresias, el anciano de Antigona que decía, ah, Juan, la prudencia es la mayor de las riquezas. Prudencia. Bueno, yo lo que pasa es que quiero decir que las víctimas, claro que no se sentirían cómodas porque están, quieras que en otro bando y en otra realidad, pero eso no significa cualquier expresión, probablemente, y estas víctimas también lo han demostrado muchas veces, que no son tampoco muy generosas, lo siento, algunas asociaciones de víctimas siempre se van a sentir ofendidas, pero es que cuando sale el PP en contra del matrimonio homosexual me siento yo muy ofendido. Es decir, cada manifestación, perdona, pero yo por no ofender a los de enfrente, eso se trata del acuerdo, el acuerdo se trata de llegar efectivamente a puntos en común. Y entonces si nos retrotraemos, pues es que todos tenemos mucha historia, tenemos que dejar todos el equipaje y mirar al futuro, y eso es lo que estoy pidiendo a todos, estoy pidiendo generosidad. El lenguaje bélico no es patrimonio exclusivo de Fernando Barrena, que desde luego, qué frase más indecente, no la había oído, pero es que el lenguaje de que se quede derrotado, es que se quede derrotado, o sea, estamos en un lenguaje bélico desde que ha empezado toda la resolución de este conflicto, a mí me parece que es que ese tema, y además intentando confundir, me da hacer pedagogía a los ciudadanos, es decir, no, es que si se acerca a los presos han ganado, no han ganado, han perdido, si quieres decirlo, ha perdido, ha ganado la democracia, eso está claro, y dejemos ya de derrotas, vencedores y vencidos, pero si hay que decir algo, los demócratas, y desde el año 88, por suerte, por el Pacto de Jurianea, se les fue aislando políticamente, y ahora al final, pues ha terminado, y habrá que arreglar, y habrá que arreglar las cosas, y las leyes lo permiten, y me alegro que estamos en un estado de derecho, porque el mismo punto 10 del Pacto de Jurianea prepara esto, efectivamente, no solamente cuando el cese definitivo de las armas, como han anunciado, no solamente cuando han aceptado la legalidad penitenciaria, es decir, cosas que ni soñábamos, sino simplemente permitir a los gobiernos en tregua, acercar presos y negociar lo que se llamó presos por paz, bien llamado o mal llamado, y la utilizó Aznar en el 96, en el 98, perdón, y la utilizó Zabatero en el 2006, y se ha utilizado constantemente, y nunca hemos estado tan cerca de la lusión del conflicto, y mejor que como estemos ahora, seamos un poco, no sé decir, no quiero decir que nosotros, altura de miras irresponsables, yo lo que le pido al gobierno de mi estado, le pido eso. Y sensibilidad, pero hacia todas las partes, porque todas las partes consideran que tienen su parte de la zona, y se dejan pelos en la gatera en una negociación. Si me permites, de todas formas, yo creo que en todo esto que estamos hablando hay un factor en este momento, a mi modo de ver, que puede dificultar enormemente ese diálogo que es imprescindible, y es en este momento el desprestigio de las instituciones, es decir, el propio gobierno de la nación, el propio gobierno vasco, todos los partidos en general, porque yo hace dos minutos, en la intervención anterior decía, lógicamente ese proceso tiene que estar movido muy principalmente por la administración, por los poderes públicos, pero también por la sociedad civil. Pero si resulta que el principal elemento que tiene que ayudar a solucionar el problema está tan desprestigiado, esto puede crear unas fracturas, puede crear unas tensiones que dificulte la solución del problema, que supongo que desde luego va a tener que llegar. Indudablemente cuando estamos hablando de cuestiones políticas, estamos hablando de cuestiones muy personales, cuando estamos hablando de víctimas, estamos hablando de muertes, de vidas, de sentimientos, y eso no se borra de la noche a la mañana, y por lo tanto toda la exquisitez, toda la prudencia de la que hablaba Rosa Marina será necesaria y muchísima más. Pero como digo, declaraciones de una y otra parte que se están produciendo en este último año y medio, creo que no contribuyen a arreglar las cosas, sino a veces a exacerbarlo. Toma esa altura de miras. Y gobiernos además que trabajan en clave partidista en vez de en clave de Estado, es decir, mirando efectivamente al partido y a los réditos de su partido en vez de los logros efectivamente como estado de resolución de conflicto, que también eso sería una cosa para analizar la poca altura en el juego político. Seguramente tiene que haber algún punto de inflexión, que no sabemos cuál será el camino exacto que haga, yo creo en las personas, espero personas con esa inteligencia y de verdad con generosidad, sin cargas en la espalda y gente que sea capaz, como en un momento dado en este país fueron capaces de unirse a gente de muy diferente opinión e idea, espero que haya gente con la suficiente capacidad para trenzar una filigrana que solucione esto. Vamos a analizar algunas de las expresiones de hoy, de valoraciones que hemos recabado en distintos puntos, comentábamos como el Parlamento de Navarra con el apoyo de UPN, Partido Popular y la abstención del PSN rechazaba esa manifestación en una declaración institucional que ha planteado Bildu y los grupos nacionalistas en el Parlamento de Navarra, Bildu, Aralar y Gueroaba. Y vamos a escuchar a la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, también al secretario general del PSN, Roberto Jiménez, y también las palabras de Fernando Barrena, líder de Sortu, en relación con la actitud o crítica del Partido Nacionalista Vascoa, los gritos que se profirieron en esa manifestación. Bueno, pues en la manifestación del pasado sábado en Bilbao hay que destacar que el PNV y Gueroaba y la marca del PNV en nuestra comunidad han servido por primera vez en una manifestación de comparsa a Sortu y al mundo de Tarra, a quienes apoyan a los terroristas de ETA. El PNV siempre ha sido un partido en estas materias absolutamente indefinido, le hemos visto dar muchísimos bandazos, le vimos en Lizarra, luego lo hemos visto en pactos como los de Ajurenea, nunca se sabe. El PNV juega sus tactismos políticos con un claro interés de permanencia en el poder. No se puede dar categoría política a una anécdota, eso hay que decirlo en público y hay que decirlo también en privado, pero desde luego si alguien se sintió incómodo, nosotros tenemos que decir que nosotros también. Sortu adquirió unos compromisos para celebrar esa manifestación que cumplió en todo momento y nos debemos a esos compromisos, e insisto, si alguno de los convocantes se sintió incómodo, fue contra nuestra voluntad y en consecuencia también es incómodo para nosotros. Bueno, vemos las diferentes posturas, en definitiva, del Partido Socialista, de Unión del Pueblo Navarro, la presidenta del Gobierno, y también la reacción de Fernando Barrena de Sortu en relación con el PNV. ¿Qué encontramos en cada una de las declaraciones? Fernando Barrena, la oportunidad, como había avanzado, de que ahora que tienen un socio democrático que les da un barniz, defenderlo de que se sienten ellos también ofendidos como... Yo es que no he terminado de saber por qué se sentía ofendido. Por los gritos, quiere decir que sí, que si el PNV se sintió ofendido por unos gritos fuera de control y que esa es la anécdota o tal. Bueno, pues lo que están haciendo, efectivamente, es los tres, me ha parecido deplorable las tres, a mí personalmente, las tres declaraciones. La Yolanda Barcina primero mezclando Geroabay con PNV, porque le interesa decir, no, la marca del PNV de Navarra es PNV, no Geroabay, porque existe el PNV de Navarra, esto es lo primero. Pero segundo, sacando otra vez, agitando ETA, los ETARRA, etc., pues bueno, los ETARRA no estaban ahí, ahí estaba un partido que si quiere que lo denuncie con la ley de partidos, porque ahora es legal, parece ser, y que se les pidió durante años que vinieran a la democracia de los parlamentos a hablar y cuando llegan lo que quieren hacerles también es, como ellos dicen, siendo victimistas, pero tienen razón, el apartheid político, o sea, nadie puede hablar ni ir con ellos de la mano ni dialogar. Roberto Jiménez, pues bueno, diciendo que el PNV, y no seré yo el defensor del PNV, hará lo que sea por aferrarse al poder, como Pachi López, efectivamente, que hizo ingeniería para llegar a arrebatarle al Perú la comunidad autónoma en contra del 60% de sus ciudadanos, y no hablemos de la historia de pactos del PSI o del PSN, que él fue de un partido, que él fue de un gobierno donde ahora creo que se siente muy arrepentido y tiene un par de años para hacer creer que es oposición. Y Fernando Barrena, pues como os digo, evidentemente, ahora que tengo el barniz de lo que efectivamente no es bueno, es bueno no perder la memoria, pues ahora, pues bueno, pues el gran disgusto por los gritos que le estaría encantado. Por otro lado, tiene razón solo en una cosa, los gritos son una anécdota. Aquí también hemos tenido manifestaciones para defender el estatus político de Navarra y tal, que nos vinieron muchísima gente a defender la Navarra independiente, que no fuera absorbida porque no hace autónoma, y oímos unos gritos que también se le ponían los pelos de punta y por eso se descalificó la manifestación de muchísimos ultras. Bueno, miramos las diferentes valoraciones, los distintos puntos de vista que discrepan de forma, bueno, no total, ¿verdad?, pero sí con diferentes matices, ¿no? El planteamiento que hace Unión del Polo Navarro, los socialistas, y por otra parte, bueno, pues también ese planteamiento que hace Sortu en relación, como decíamos, con el Partido Nacionalista Vasco. Con las declaraciones que acabamos de escuchar, yo ratifico mi intervención anterior, es decir, que en el fondo los representantes políticos están pensando en ellos mismos, en una lucha partidista y sectaria, y no en el trasfondo del problema grave que se trata de resolver, y aunque yo he empezado diciendo que en el conjunto de manifestaciones, esta, aunque importante, no deja de ser una anécdota dentro de todo este proceso para solucionar el problema, en realidad estoy pensando en el vecino, si fue contigo o no fue con él, y me estoy olvidando de la parte más importante, es galgos o podencos, no, lo importante es la carrera, no en este caso quién sea el protagonista, pero que aquí parece que lo importante es a ver quién lleva la antorcha, y yo creo que eso es lo que desautoriza moralmente a buena parte de la clase política, y ejemplos tenemos sobrados de lo que estoy diciendo. Pues mira, una vez oído lo que habéis dicho, que además muchísimas cosas, estoy de acuerdo, yo voy a terminar enseguida las tres declaraciones esperables. Sin novedades, por tanto, bueno, pues seguimos, no me he sorprendido nada, sin sorpresas, dejamos este tema, si os parece, y cambiamos de asunto, y quiero también que hagamos referencia al nombramiento de don Fernando Sebastián Aguilar como nuevo cardenal, ha sido nombrado por el papa Francisco, si os parece, vamos a contar con un poquito más de detalle esta información, y lo analizamos, también vemos la personalidad de don Fernando Sebastián. Julio de 2007, Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, durante 14 años largos, anunciaba su marcha. A partir de hoy, a las 12 horas, yo dejo de ser arzobispo de Pamplona. Acababa de cumplir 75 años de una vida ligada a Dios y a la doctrina de la Iglesia Católica. Nacido en Calatayud hace 83, siendo un joven de 24, se ordenó sacerdote y con 33 ya fue nombrado obispo de León por el papa Juan Pablo II. Especializado en teología y filosofía contemporánea y catedrático en la Universidad Pontificia de Salamanca, comenzó su labor docente en 1967. Fue decano, rector y gran canciller, por lo que obtuvo la medalla de oro de la institución. Intelectual y erudito, tiene publicados al menos cinco libros e innumerables cartas pastorales y pensamientos. En sus años, al frente de la diócesis navarra, no dudó en tomar postura frente a temas controvertidos como el aborto. El aborto es un crimen. En todos los casos. Sí, sí, en todos los casos. Matar siempre es matar. O la ley de 2005 que reconocía el matrimonio homosexual. Uno nace varón o nace hembra, como nace blanco o nace negro. O nace homosexual o heterosexual. Bueno, luego hay que ver si estas cosas son cosas de nacimiento o son situaciones más o menos educacionales o culturales. El tema es discutible y es más complejo de lo que parece. Arzobispo emérito de Pamplona, desde que dejara el cargo, Fernando Sebastián tomará posesión como cardenal en el Vaticano el próximo 22 de febrero. Bueno, declaraciones sin duda alguna que siembran la polémica en relación con el aborto y también con la condición homosexual de las personas. Analizamos brevemente la figura de don Fernando Sebastián. Recordamos, por supuesto, todo su paso por la Iglesia Navarra, arzobispo emérito, bueno, dentro de un grupo de cardenales con una media, dicen algunas reflexiones de, bueno, en torno a 82 años de edad. Ha habido sorpresa quizá en la elección de don Fernando Sebastián, un hombre que todos conocemos, un intelectual, una persona con las ideas muy claras, a veces, bueno, pues controvertidas, como decía, ¿no, Tomás? Yo creo que este tipo de nombramientos que hace la Iglesia, y Dios me libre de pontificar en un asunto que lo veo a enorme distancia personal e intelectual, yo creo que tiene que ver con los comportamientos de las instituciones públicas, también las políticas. El nombramiento de cardenal de don Fernando, yo creo que es el premio a una trayectoria, pero es un premio de consolación. Al fin y al cabo, él con 85 años no tiene capacidad, como llaman en la Iglesia, de elector, de poder ser miembro activo en la elección del futuro Papa. Yo me imagino que desde el Vaticano se reconoce una trayectoria intelectual brillante, pero también con mucho poder jerárquico. No olvidemos que durante muchos años don Fernando Sebastián fue vicepresidente de la conferencia episcopal. Fue un hombre que despertó enorme controversia y las declaraciones que ahora acabamos de escucharlo son prueba evidente de ello. Antes de entrar en el plató, yo comentaba el trato que tuve con don Fernando en los años que me tocó trabajar en la institución Príncipe de Viana y sí pude deducir que era un hombre brillante, inteligente, pero desde luego enormemente autoritario y, por qué no decirlo, en algunos momentos intransigente. Llegó a Navarra en un momento delicado, probablemente con la idea de meter en cintura a una comunidad de la que seguramente le habían dicho que estaba desmadrada, cosa bastante errónea. Y yo sé que en su largo mandato en Navarra, en esta diócesis, tuvo defensores y detractores a ultranza que supongo que ahora, como estamos haciendo en este momento, pues volverán a sacar sus opuestos puntos de vista sobre este importante jerarca de la iglesia. Sí que quiero decir que era un hombre, yo he leído varios de sus libros, todos ellos muy brillantes, ha sido un hombre que ha escrito mucho sobre el fenómeno del terrorismo y de ETA, en algunos textos que vale la pena recordar y en otros casos creo que sus juicios de carácter intelectual son más que discutibles, por decirlo de manera elegante. Valga la expresión, desde luego, un arzobispo que no dejaba impasible a nadie, que sus ideas eran muy claras y muy argumentadas, independientemente de que uno estuviera a favor o en contra, que se prestaba sin duda alguna múltiples entrevistas en medios de comunicación y siempre decía, bueno, realmente lo que pensaba y con argumentos. Vamos a aglosar un poquito su figura, José Félix, hemos visto desde luego expresiones en relación con el aborto, con la homosexualidad, que nos han llamado poderosamente la atención y nos hacen pensar también en el nuevo papa, que precisamente ha dicho que la iglesia quizá ha tenido durante mucho tiempo el foco demasiado puesto, precisamente en esas cuestiones, en el aborto y en la homosexualidad. ¿No supone esto quizá una paradoja, el hecho de que haya elegido a don Fernando Sebastián como cardenal un papa con ese otro cariz? Pues no sé, que es que quizá, como ha apuntado Tomás, es un tema de cuotas, o sea, es un reconocimiento para que uno tenga poder. Entonces, esa parte más conservada de la iglesia dice, bueno, pues acabamos de nombrar un cardenal, pero un nombre de los que no tienen voto y lo que me importa son los otros. Es decir, esos cardenales que están nombrando en esta estrategia de descentralizar la iglesia y mandarla al tercer mundo y a otros continentes que están eminentemente en Europa, donde realmente existen otros conflictos, pero donde no estamos, ya queramos o no, tenemos otros problemas, pero no en la iglesia hoy en día, porque la iglesia católica está creciendo en Sudamérica, está creciendo en Asia, está creciendo en África, en otras partes del mundo, y sorprende que, sin embargo, la vieja Europa siga teniendo la llave y el poder. Entonces, ahí, en este sentido, este papa progresista está poniendo lo que le ha servido en el nombramiento, pues bueno, nos ponemos de consolación para no decir. Yo no dudo que Fernando Sebastián es un hombre de mucha talla intelectual y que argumentaba mucho sus opiniones, pero aquí le hemos visto decir, abortar es matar, y dice, siempre, y en todos. Bueno, pues eso, hablábamos antes de unir las partes, de debatir, es un poco terrible. Respecto a la homosexualidad, ha confundido género con sexualidad, porque claro que se nace hombre o mujer, y eso es el género, y luego está la sexualidad, lo cual, también hay transgéneros, y se nace blanco, se nace negro, pero eso puede ser Michael Jackson, y nacer negro y ser blanco. O sea, que es que estas personas, cuando hablan sentando cátedra, sobre todo además que utilizan también las teorías naturalistas, pues eso sería para otro día hablar, como si la naturaleza pone las cosas en orden, los seres humanos ponen las cosas en orden, y nos legislamos, y nos damos derechos, y debatimos de todo. A mí me ha parecido terrible, desde luego, las imágenes que habéis elegido para presentarlo, pero bueno, es que ese también es él. Me imagino que es un hombre mucho más complejo, de mucha más riqueza. Mucho más, sin duda. Pero él también es eso. Efectivamente, precisamente, y hemos destacado también a lo largo de ese vídeo, pues todas las, varán parte de las características de la personalidad del arzobispo emérito, pero sin duda, sus declaraciones fuertes nos parecen interesantes, o sus declaraciones tan directas, ha dicho que el aborto siempre es matar, y se ha referido a la homosexualidad, pues desde luego no con tibieza, y esos son temas importantes, que nos interesa, por supuesto, saber la opinión de la Iglesia muy claramente. Pero negro, blanco, le ha faltado peras y manzanas de esta, de la botella, o sea, que también es el... Estamos hablando un poco de una... de un honor, que se le ha concedido, y en mi opinión, como has dicho, Tomás, pues en fin, yo decía, es un honor con voz, pero sin voto, efectivamente, a mí me parece que aquí prima el cariño que pueda tener el Papa, porque en un momento dado debieron de conocerse, debieron de tener... Vosotros sabéis muy bien, y ojalá los tengáis, que se pueden tener amigos con los que no estéis en absoluto de acuerdo, en sus opiniones, y en sus ideas, y sean tus amigos del alma. Bien, pues entonces, yo creo que aquí sí que ha habido un nombramiento de cariño, un nombramiento de respeto, porque al parecer el Papa sí había leído todos los libros de este hombre que, como decimos, intelectualmente hablando y en sus... en teoría moderna, en teoría de la ética moderna, etcétera, bueno, pues era muy avanzado, muy espiritual, muy profundo, muy obvio, y lo admiraba. Entonces yo creo que ha sido un nombramiento de cariño, y efectivamente, con voz, pero sin voto. Si me permitís la anécdota, yo recuerdo que hace años yo le mandé una carta a don Fernando como profesor de literatura, yo estaba trabajando de nuevo en el instituto, y lo que sí le sugería es que entre la clase eclesiástica navarra, que era la que él pastoreaba, hiciera algo por fomentar las lecturas en relación con ascetas y místicos españoles que constituyen, como sabéis, una parte sustancial de la literatura española y literatura universal, porque yo sé que don Fernando era especialista en esa materia y me dijo, oh, señor Hierro, profesor Hierro, ya me encantaría que eso se pudiera hacer, pero está pidiendo usted en este momento la utopía. Dice, hay muchas personas, católicos y sacerdotes, que necesitarían otras lecturas previas antes de lanzarse a esas finezas. Bueno, con estas reflexiones nos quedamos hoy de gran valor. Además, en un día, bueno, pues con distintos temas de actualidad hoy hemos elegido estos dos que nos han llevado al fin de semana en el sentido religioso, ese nombramiento como cardenal de don Fernando Sebastián y también, por supuesto, la manifestación en favor de la paz en Bilbao. José Félix Collazos, muchas gracias por acompañarnos. Rosa Marina, gracias, de verdad. Es un placer. Muchas gracias también, Tomás Yerro. Gracias, María. Hasta pronto. Bueno, a los tres, gracias a ustedes también por acompañarnos. Ya saben que hasta las 6 menos 20 tendremos más contenidos. Ahora hacemos una pausa, luego hablaremos de problemas de los consumidores y también de un ciclo de cine taiwanés que nos acercará a la Filmoteca de Navarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!